Ya no hay tacos de apeso, todo ha subido de precio, por eso ya no me dejo, yo ya no soy un pendejo. Mi tiempo no he regalado, yo soy experimentado, valora lo que yo hago, mi tiempo hay que pagarlo. ¿Por qué ya aguanté tantas humillaciones? Ya fui chalante, muchos en ocasiones, tengo callo en las manos, vivo de mi trabajo, pa' eso nunca me rajo, rifo en todas posiciones. Si quieres problemas, pues conmigo yo, yo, no soy el chavo, pero ahí traigo un ocho, no te midas los tenis, cargo de a cien y tu tenis, déjame andar regatiendo, va a andar apareciendo, los zapatos, mira la fuerza, si bien sabes que... Andas valiendo verga Los más poderosos ¿Por qué ya aguanté tantas humillaciones? Ya fui chalante, muchos en ocasiones, tengo callo en las manos, vivo de mi trabajo, pa' eso nunca me rajo. Nunca me rajo, rifo en todas posiciones, si quieres problemas, pues conmigo yo, yo, no soy el chavo, pero ahí traigo un ocho, no te midas los tenis, cargo de a cien y tu tenis, déjame andar regatiendo, va a andar apareciendo, los zapatos, mira la fuerza, si bien sabes que... Andas valiendo verga Andas valiendo verga Andas valiendo verga